Con los datos que arroja la encuesta CEP, naturalmente que toda esta monserga de la oposición cuestionando a la Presidenta y el respaldo que los ciudadanos le están entregando a su gobierno se viene al suelo, porque naturalmente que lo que ratifica esta encuesta es que la inmensa mayoría de los chilenos respalda el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, respalda su programa de gobierno, respalda sus reformas en lo sustantivo y también respalda la manera en que estas se están implementando, sobre la base también del diálogo, sobre la base de incorporar otras visiones y creo que ese es el liderazgo que ha mostrado siempre la Presidenta de la República y por eso es que hoy día la encuesta CEP ratifica entonces que la inmensa mayoría de los chilenos está de acuerdo en la forma en que la Presidenta está conduciendo el país y eso por lo tanto es un desafío también para la nueva mayoría de poder seguir respaldándola como lo hemos hecho hasta la hora.